9 de diciembre, San Juan Diego, Cuautlatoatzin, laico indígena chichimeca que tuvo la dicha de ver a la madre del cielo. Nació en 1474 en Cuautitlán, México. Era un masehuali, es decir, miembro de la clase más baja de la sociedad azteca. Trabajaba labrando la tierra y estaba casado, aunque no tuvo hijos. Tiempo después, tras la llegada de los españoles, misioneros franciscanos y agustinos, comenzaron a predicar en sus tierras. San Juan Diego, que desde siempre mantuvo una vida piadosa, se sintió atraído por la doctrina cristiana y optó por recibir el bautismo en 1524. Cada semana caminaba hasta la doctrina, es decir, la parroquia destinada a la evangelización de los indios para asistir a la Sagrada Eucaristía y para el estudio del catecismo. Es reconocido por haber presenciado las apariciones de la Santísima Virgen María en el Cerro del Tepeyac. La Virgen le pidió que le dijeran su nombre al Obispo de México que construyera una iglesia en el lugar de la aparición. El Obispo no le creyó hasta que ocurrió el milagro y la imagen de la Virgen quedó impresa en su tilma. Después de las apariciones, Juan Diego orientó su vida decididamente hacia Dios. Se fue a vivir a una humilde choza cerca del lugar de las apariciones para poder cuidar del entonces modesto templo y para continuar con su vida de oración. Murió en 1548 en la Ciudad de México. Fue canonizado en el año 2002 por el Papa Juan Pablo II.